Música Dígame hermano, dígame Mi nombre es Juan Ignacio Garrea Segura La calle Aguadulce, Verazur, México ¿De dónde? De Aguadulce, Verazur, México Ok Cuéntame hermano, cuéntame Pues Ahorita resulta que Que me diagnosticaron Me diagnosticaron Necrobiotis Diabético ¿Cómo? Y yo Me operaron Me operaron el día 27 de febrero El pie El pie izquierdo Y este Pues aquí El hermano Albino me habló del ministerio De usted El Cristo Libera Ok He integrado en el grupo De México Ok Y este ya Hice el cuestionario Ya lo envié Y aquí estoy Supuestamente Los doctores Me dicen Que tengo Diabetes Ok Pero en el nombre De su Cancelé Toda Diabetes Y ahorita La Como dice Que la glucosa La tengo En los Cienta Noventa Cien Y ahorita Yo me siento Libre Yo no siento Nada de azúcar Nada de diabetes Ahorita Pues yo quiero Ser libre Quiero ser sano En el nombre De Jesús Pero médicos Los médicos Dijeron que usted Era diabético Pero tiene azúcar Está bien azúcar No No Si La azúcar Está normal Pero a veces Se baja A 47 Pero no 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 Seguido Y ahorita Me están curando El pie Justa Se lo muestro Ok Muéstralo Para que quiera Grabado así Lo estoy grabando Ok Si Casi no se ve Ok Más o menos Se ve Ok Si Ahí Ok Tranquilo ¿Y lo estás viendo Barón? Oh si Claro Claro Fuerte Tremendo Si Ya mañana Me toca El doctor Me dijo Que tengo cita Mañana Ok Mañana Salgo De aquí De Aguadulce Para el estado De Tabaco A las 6 de la mañana Ok Bien Bien Ya me veo que usted es cristiano Correcto Si Ok Usted califica Califica actualmente A ser libre Hermano Si ¿Ya ha perdonado todo? ¿Ha perdonado todo? Si ¿Ha pido perdón? ¿Todo bien? Si Ok 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 Vamos ahora Porque está libre San Enseguida ¿Usted quiere ser sano Enseguida ahora? ¿Usted quiere ser sano Ahora enseguida? Si En nombre de Jesús Hermano Hermano ¿A qué le se va a usted hermano? Llevo a A A una Nueva delente Que acaba De 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 Pero Llegaba yo Antes A De 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 No quedan Hice 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 Testa Su Esposa Sí Aquí Está Ok En A De Que Perfecto Entonces Ella Está Correcto Si Ok Bien Entonces Ya Está Frente De Usted Viendo La Cara Tranquilo Ojo Abierto Que Va Va a Pasar All ¿Qué? Nada Más Ok Orando Vista Ella En ella Digo Yo te lo voy a hacer ahora a oración Yo te lo voy a hacer a oración de liberación Ahora Su esposa que está ahí Que se quede quieta ahí Viéndola a usted Que interese a por usted al Señor a Cristo A Jesús para que La libero ¿Qué más está ahí con usted? Está este El hermano de Albino ¿O está el nombre de Albino? Sí ¿El hermano? ¿El hermano? Sí hermano Soy el pastor Albino De acá de Estado de México Estoy agregado al grupo Sí, yo he escuchado Usted sí está escuchado Sí, está bien Está bien Está trabajando Estamos trabajando Para la honra de la gloria de Dios Amén 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 ¿Está bien? Bien, tú ya lo vieron Yo me lo vieron Digo, hermano Vino Para escuchar Bien Listo Estamos comenzando Venga Vamos a comenzar ya Tranquilo Tranquilo, ¿qué? Señor Esto no estaba planeado ahora Porque no Esto no estaba en la agenda Pero en tu agenda Si estaba Jesucristo Y está en tu agenda Siempre lo que tú vas a liberar Lo vas a sanar Y siempre para tu honra y gloria Siempre Jesús Siempre para tu honra y gloria Mi rey Gracias Jesús Por la obra Que hiciste en la actividad Que va a haber por nosotros Señor Tu sangre fue arramada Éramos pecadores Señor Por tu castigo Dejadís por aquí De esa manera Nosotros justos Santo Señor Bendecidos Gracias a Jesús Que me rey Para ahí nos colocamos La armadura de Dios Tuvemos tu sangre Jesucristo Y Andrés Que se protegiendo La cata Esta gente ya En Talbino En México Andrés Protegiendo a mi rey Santo de Israel Este es el santo de Dios Sigamos trabajando Bueno, tú eres que hace la obra Tú eres Siempre que te me da Para que tú hagas la obra Para multiplicar siempre A la demostración de Jesucristo Después se me dice Eres digno Le dices tú La honra y gloria siempre Amén Hoy nos encontramos Abril 11 El 2016 Ok Ya comenzamos la liberación Ok, cierre los ojos Ya comenzamos Respira una de tres veces Desarregla un poco Respira un poco Ya comenzó Ya comenzó la liberación Hermano Hermano Usted no abre Tranquilo Usted debe administrar Usted sabe administrar Usted no abre Tranquilo ¿Qué pasó demonio? Te hablo en el nombre De Jesús mi señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me vuelve a Jesús ¿Ya estás ahí brujo? Demono brujo ¿Ya estás ahí? 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 ¿Qué? Quédate conmigo Ya te dijo ¿Cómo? ¿Ya te dijo A mi compañero Que salió huyendo ¿Por qué me estás llamando? ¿Y ya te dijo A mi compañero Que ya salió huyendo ¿Por qué lo estás llamando? Ok ¿Lo puedes sustentar De trono jugador Que tú eres el demonio más Al trono que está ahí? ¿Lo obrero? ¿Ahí? ¿Lo puedes sustentar? ¿Lo puedes sustentar? ¿Lo puedes sustentar? ¿Para el trono? No Ok ¿Cuál es el demonio más alto Que está ahí? Ahí Ahí en Congre ¿Tu jefe? ¿Cuál es? El patrón El patrón El patrón de patrones Lucio El patrón de patrones Lucio Lucio Ok Sí Lucio está ahí? No ¿Quién quedó a patrones? Lo tiene aplastado Aquel Que lo venció Allí en la cruz Lo tiene aplastado Aquel Que lo venció Allí en la cruz Ok No recibo orden Nada más Y apúrate A preguntarme Porque Me espera más trabajo Y tengo miedo ¿Cómo? Por lo que me vayan a hacer Tiene miedo Por lo que le vayan a hacer Que pregunte rápido Dice Ok Porque se va Ok bueno bien Tú es el causante De todo lo mal De la diabetes Y de la cosa De la cosa De la piel Y esa cosa De la sangre De la enfermedad Esa ¿Tú eres culpable? No 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 ¿Quién es culpable? El diabético El diabético Ahí está el diabético Ahí está el diabético Aquí está ¿Ese es el diabético? ¿Diabético Está abajo a tu Mando? No 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 Este viene directamente Del mero jefe Viene directamente Del mero jefe Ok Bien Bien Tú te quedas un momentico Ahí Tú vas a salir Como vigilante Ahí Todos los que están ahí En el nombre de Jesús De modo diabético Recoja sus cosas Este hombre En el nombre de Jesucristo Todo La enfermedad Todo Ahora es la parte De la sangre Y se marcha de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Fuera del diabético Vivo en el nombre de Jesús Para adentro Lo abismo inmediatamente Con tu reino Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Lo abismo inmediatamente Para siempre Ya para el fuego Ya me voy Ya me voy Para siempre En el nombre de Jesucristo Está bien Está bien Lo dejaré Para siempre Te llevas todo Te llevas todo Y tienes tu hermano Le dio la confianza A aquel que nos derrotó Así es Ok ¿Se fueron todos ya? Sí Queda uno ¿Cuál queda ahí? El que nos da la orden El que nos da la orden Ok De modo el que nos da la orden Ahí En el nombre de Jesús También te vas de ahí Para siempre Con todo tu reino En el nombre de Jesús Vas siempre Te llevas todo ahí ¿Está claro? Fuera de ahí Pero antes que yo me vaya Te voy a decir algo Sus ancestros Me dieron un legado legal Tengo un contrato Y ese contrato Se está cumpliendo Se ha cumplido Ya Ya me llevé No Me la arrebató Aquel A su madre Explícate Sí Yo me llevé A su madre Pero aquel Que me derrotó Me la arrebató De las manos Por eso Me enojé Con él Y le hice creer Que todo estaba bien Su madre Su madre Me enterró Una estaca En el mero corazón Y también Al patrón Y aquella madre Me está Cada rato Me está machucando La cabeza Pero me desquito Con el hijo Con su hijo preferido El no deseado ¿Sabes que no No lo querían a él? Sí ¿Sí saben? Ok No, no sabían a eso Les dije que me escucharan Pero antes que yo me vaya Vas a escuchar Todo lo que hicieron Sus abuelos Sus abuelos Todos Y como dice aquel Libro negro Encerraron Una generación Otra generación Otra generación Y otra generación Y aquí Con él Se cumple La última generación Por eso yo tengo Un hecho legal Con él Donde sus padres Sus abuelos Sus abuelos Me los pusieron Porque así Les plació a ellos Para que no pagaran Ninguna culpa Por eso me los estoy Llevando poco a poco Le di la orden Al diabético Que le pusiera Una Una llaga Pero maldito la hora En que este médico Me descubrió Porque a pesar de que Él es mío Teme aquel Que nos venció Por las Palabras que le dicen Aquel Allá arriba Que tenga misericordia Que tenga misericordia Por eso que no he podido Llevármelo Porque ese es mi propósito A eso me mandaron Nos mandaron Pero Yo pensé que esto Iban a ser más fuerte Que yo Fueron más débiles Yo soy el que doy La orden A todos Les voy a contar algo ¿Me estás escuchando? Sí, habla Este hombre Una vez Encontró una revista No muy grande Pero ahí decía La fiesta De los demonios O sea De nosotros Donde Lucio El que El que está derrotado Justamente con nosotros Nos daba Poder y autoridad De hacer aquí En la tierra Todo lo que querramos Te lo estoy contando Te escucha bien Pero que no te lo voy a repetir Donde Lucio Nos dijo Que hiciéramos Todo lo que nosotros Quisiéramos Y cada quien Iba a dar cuenta De lo que hizo Se llegó el tiempo De aquella reunión Estábamos alegres Contentos Gozosos Y todos Dábamos Cada uno Nuestros Pormenores Lo que hicimos En la tierra Y Lucio Estaba contento Pero estaba El metiche Así se llama Esto Que no quería No quería levantar La cabeza No quería Ni levantar Ni ver a Lucio Porque Lucio También es feo Resplandor Pero no No le llega Aquel Y le pregunta Bueno Tú por qué Estás Triste ¿Por qué Estás Así? No No patrón Lo que yo Te diga No sea Que me vayas A golpear Me vayas A aventar Tú Me vayas A aventar Al fuego Aquel Que está Hirviendo A ver Dime Qué fue Lo que hiciste Bueno Yo lo que hice Fue Que me metí A las iglesias Y hice Que el hijo De aquel Que la alaba Y glorifica Aquel Fornicara Hubiera Fornicación Hubiera Deuterio En todas Las iglesias Friandad Lucio Se puso Contento Y lo puso Un día Como rey Allá abajo Allá Donde somos Nosotros Porque acá Arriba Hay un poco De luz Y nos dijo Lucio Miren Ahí Donde Está Donde Fue Chismoso Podemos Decir Así Metiche Ahí Es donde Yo los Quiero Estos De la Cantina Estos De que No Están En Paz Con Con Aquel No Esos Son De Nos Nos Los Que Nos Hacen Guerra Son Estos Que Están Acá Dentro De Iglesia Por eso Este hombre Me la va a pagar Porque Ha Roto Un pacto Y No Lo Ha Hecho Solo Había Varios Pactos Pero Él Cada Rato Está Rompiendo Pactos Está Rompiendo Cadenas Está Rompiendo Grilletes Muro Pero Yo Ya Me Canse Ya Me Lo Voy A Llevar Lo Estás Escuchando Porque Yo Tengo Algo Y Aparte Me Tengo Preparado Algo Porque Él Él Tiene Algo Mío Que Me Pertenece Ya Te Dije Ya Me Escuchaste Te Estoy Escuchando Bueno Eso Que Que Tiene En el Pien Es Tantito Lo Que Le Esperaba Pero Aquí Se Reúnen Aquí En Esta Casa Se Reúnen Cristianos Verdaderos Aquí Está Uno De Ellos Que Me Dan Ganas De Agarrarlo Por Los Cabellos Pero Algo Me Detiene Aquí Está La Esposa De Este Hombre Que Todas Las Madrugadas Yo Le Daba Sueño Que Durmiera Hasta Que Ella Aguantara Pero Me Ha Declarado La Guerra Pero Esa Mujer Está Protegida No Se Que Lo Que Tiene Y Protege Mucho Y Cubre Mucho A Su Esposo A Este Hombre Que Está Aquí Que Lo Estás Viendo Tiene Un Padre Que Le Llora A Aquel Le Clama Aquel Le Suplica Le Ruega Y Por Eso No Lo Puedo Llevármelo No Puedo Llevármelo Porque Me Han Quitado Un Decreto Legal Aquel Que Murió Allá Donde Nosotros Lo Matamos Pero Nos Derrotó A Nosotros Nos Derrotó A Nosotros De Aquel De Aquel Pacto Que Había Lo Quemó Con Aquella Sangre Y Ya Mejor Quiero Ya Me Voy Mejor Porque Aquí No Sé No Sé Ok No Sé No Sé Ya Te Todo Lo Que Él Tiene Dañado Este Hombre Está Claro Eso Y Todo Dañado También La Parte Órganos Está Claro Eso Enseguida Todo Seguida Todo Todo Lo Haré De Ya Todo Reino Todo Enseguida Todo De Jesús Todo Azúcar Todo Todo Lo Que Sea Todo Ya No Tiene Lo Ha Confesado Con Su Boca No Tiene Nada Ya Te Dijo Pero Todavía Te Le Deje Una Secuelita Ahí De Ese Carbón Que Tengo Yo Pero Mira Este Fuego No Se Me Está Quemando Ya No Me Ok Esa Entonces Arraste Esa Cosas Lo Que Supuestamente Lo Que Lo Que Todo Todo El Nombro De Jesús Hay Todo Sí Lo Hora 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 Ya No Me Estén Quemando Ya Ya Todo Todo Ya 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 Lo Ya Llevo Aquí Lo Llevo Ok Todo Y También Tiene Dispone En Esposo Los Hijo No Se Tengo Por Ahí También Todo Que Nombro De So Claro Todos Porque Ellos No Los Puedo Tocar A Ninguno De Ellos También Aparte Financiera Que le den Dinero También Que le paguen Enseguida ¿Está claro Eso? Sí Porque Él no Tiene Nada Ok Tiene Y hace Todo El Sacrificio Todo Esto Es Su Padre Es Su Padre Y Aquí Nadie Lo Ve Ni Aún Los Pastores Nadie Ve Lo Que Está Haciendo Aquel Que Era Mío Era Mío Era Mío Pero Tiene Una Fe Que Aquel Que Cuando Le Preguntaste Que De Donde Venía ¿Te Acuerdas? ¿Te Acuerdas Que Le Preguntaste Al Pastrón De Donde Venía Y Dijo Vengo De Rodear Vengo De Dar De Vuelta Al Mundo ¿Te Acuerdas Que Según Tú Me Presumías De Aquel Varón ¿Te Acuerdas Que Te Dije ¿Te Acuerdas Que Te Dije Que Lo Tenía Pero Quítale Algo A Vez Si Iba A Hablar Contigo Pero Es Una Fe Tan Grande Que Tuve Este Hombre Hasta Me Siento Agostado Estoy Cansado Ya Me Voy Pero Por Favor Ya No Me Estén Quemando Ya No Me Quemen Todo 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 Y Nunca Más Regresa Este Hombre En el Nome De Jesucristo Si Me Voy Me Voy Ya Ya Me Estoy Quiriendo Volver Con Ustedes Porque Yo No Puedo Producir Ese Nombre Pero Con El Fuego Que Tienes Ese Fuego Que Tú Tienes Que No Sé Que Es Lo Que Tienes Juntamente Con Este Que Está Aquí Este Me Está Esperando Me Está Esperando Porque Tiene Una Espada Me Está Esperando Y Me Voy Porque Aquí Está El El Jefe De Todos Los Jefes Hasta De Mi Patrón Por Favor Por Favor Ya Me Voy Ya Me Por Para Siempre Me Voy Me Voy Ya Me Voy Por El Número De Jesucristo Para Siempre Calibri Sano En El Número De Jesucristo Va Toda Y Calibri Es Libre Y Sano En El Nombre De Jesucristo Totalmente Todo Se Acabo Todo Se Acabo Que El Nombre De Jesús El Pacto De Sangre De Jesús En La Cruz De Calvario De Pacto Con La Sangre Santa De Amor De Jesucristo Es La Que Vale En Esta Vida Este Hombre Todos Los Pactos Anteriores Todos Esos Pactos Anulados Aniquilados Los Sistemas Hasta El Pacto De Sangre De Jesús Que Es En La Vida Este Hombre Como Dios Que Tome Se Levante Tome Se Hora Para Que Se Aúna Al Equipo De Cristo Libera Tu Nombre Jesucristo Para Que Levante Más Para Que Se Ha Liberado Más Gente Hay En La Vida Tanta Gente Mi Dios Santo Y Apoya El Hermano Al Hermano Albino Mi Dios Y A Todo El Grupo De México Y Del Mundo Entero Mi Dios Para Torre Gloria De Raíz Del Pie En El Nombre De Jesucristo Arranco Del Pie Su Cuerpo El Nombre De Calibre Sano Todo Se Acabó Hermano Gracias Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Gracias Padre Santo Muchas Gracias Gracias Mi Señor Gracias Padre Santo Porque Me Ha Liberado Mi Señor Gracias Mi Señor Gracias Padre Santo Divino Precioso Eres Padre Oh Maravilloso Eres Padre Santo Me Alabo Te Bendigo Te Exalto Como Siempre Padre Mi Alma Te Alaba Mi Alaba Estaba Agradecida Contigo Mi Espíritu Mi Alma Y Cuerpo Están Agradecidos Contigo Padre Aleluya Gloria Tu Santo 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 Aleluya Gloria Tu Nombre Santo 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 Padre Aleluya Aleluya libre 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 en el nombre de jesús libre y sano en este momento yo me decreto establezco y me declaro sano en el nombre poderoso de jesús amén en el nombre de jesús para honra y gloria tuya recibe hermano la llenura del espíritu santo de dios recibe la llenura del espíritu santo de dios de prisión te llena este hombre aún más y más señor con tus con tus dones con tus frutos medios con poder amor de uno propio con tus dones mi dios santo verral entre nueve para los medios sería levante este comercio con poder que se unen al grupo con el hermano albino y allá de otro ordenar que están allá en méxico dios para que sea sea méxico sea liberada con tu poder jesucristo el santo poder señor hermano sacó todo hermano que ya sabe hermano el equipo la gente que se ha liberado que se unen al bando acá nosotros hermano ganador este el jueves primero que dios va a conectar a otro a otro hermano que también quiere la liberación vamos trabajando fuertemente amén amén a la honra de los dios a mí no sé lo sé lo sé lo sé no vieron bien vamos a ir manos ahí de ella ayudando mutuamente ya para que para alcanzar la meta ninguna visión vamos por más para que el reino de nuestros padres celestial hermano como esta semana cuando te prensa hermana ahora no me siento más más ligado más ligero el primero me sentía como pesado una pesada de pero para mí que yo estaba bien pero poco a poco el señor me fue dando dando de su palabra dando de su mensaje escudriñaba de su palabra y y decía yo si yo decía en su palabra le buscaba yo diariamente y yo le decía señor porque estoy así porque tú ciertamente llevaste cautiva toda la enfermedad y por tu llegas somos todos curados me hago mía hago mía esa propiedad para mí toda la diabetes y todo todo lo que yo tenga padre para que yo ya no tengo nada y en ese momento yo empecé a sentirme ya no venía a la enfermera a checarme la azúcar cada rato en ese momento fue un gran día para mí amén vuelva todo se acabó hermano querrán o viernes bueno nos encontramos abril 11 el 2016 el solito como siempre la gente este vídeo en internet youtube todo lo grabé él lo grabó si no puede colgar al youtube si hermano eso sí estamos que todo con la verdad hermano como tengo la verdad que se extienda la palabra de dios y su poderío y gloria de nuestro padre aleluya bueno pues pues saludos ahí saludos esposa ¡Gracias!